Noticia de última hora, así estamos de regreso amigo televidente, nos vamos a la provincia específicamente para hablar de la ubicación de un cadáver en el departamento del progreso. Para obtener más detalles de lo que ha ocurrido en Sanarate el progreso, ya tenemos comunicación con Amilcar Rodas, nuestro corresponsal en aquella área del país. Adelante Amilcar, le escuchamos. Sí, muy buenas tardes, bomberos voluntarios de la 70 compañía del municipio de Sanarate fueron alertados a eso de la una de la tarde sobre el descubrimiento de un cuerpo sin vida en un barranco del barrio conocido como la voladora de la zona 4 del municipio. Un soldador que laboraba, pues vio este cuerpo, alerta a los bomberos, pero lamentablemente esta persona ya había fallecido. Según algunos vecinos del municipio, pues que lo conocen, es una persona insigente que ya tenía varios días dedicarse a ingerir alcohol y se presume que haya caído a ese lugar. Y esos golpes que por las rocas que se ven al fondo del barranco, pues le provocaron la muerte, pero hasta el momento se está en espera del Ministerio Público para poder identificarlo y poder determinar las verdaderas causas de la muerte de este señor. Amilcar, que según algunos familiares que han hecho presentes, lleva el nombre de José Leonel Castellano Luz, de 74 años, pero esto tendrá que determinarse a la presencia del Ministerio Público para poder hacer los análisis de cómo fue que falleció esta persona y pues si la identidad de este comparece ante lo que han expresado algunos familiares y vecinos. Amilcar, ya usted mencionaba la información, ¿quiénes son los que dan el reporte, los mismos vecinos? ¿Cómo es esta área? ¿Es completamente desolada, abandonada? Es un área periférica de municipios de San Aracés, es un área de bastantes barrancos, de laderas, donde hay personas que debido a la escasez de recursos y extrema pobreza, pues se han habitado. Y esta persona caminaba por el lugar como si se ha dado una información que se dedicaba ya hace mucho tiempo a ingerir alcohol y puede haber sido alguna de las causas que ejerciese el equilibrio y caer al fondo de este barranco. Y muchas rocas se pueden ver al fondo, no ha sido extraído a la superficie porque los superos voluntarios que están en la espera de la presencia del Ministerio Público y les pueda autorizar, pues posteriormente de ellos defender y revisar y analizar el cuerpo, poder extraerlo ya a nuestro servicio y poder determinar la verdadera identidad de esta persona. A todas las investigaciones que ya realizan las autoridades pertinentes, Amilcar Rodas desde el Departamento de El Progreso.